¿Qué es la ordenanza? Queremos agradecer su presencia indicando que el motivo en el que hoy nos encontramos reunidos es para socializar esta nueva ordenanza que va a comenzar a funcionar a partir de la presente fecha. En 30 días vamos a comenzar a realizar lo que son los permisos de funcionamiento y patentes municipales. Para ello nosotros contamos con nuevos requisitos. Básicamente esta ordenanza trata sobre los nuevos requisitos para que puedan funcionar este tipo de locales. Lo que hablamos de nightclubs, locales de concentración masiva de personas, sodabares, karaokes, cantinas, bares, donde se expenan bebidas alcohólicas. Los requisitos son normas que se están aplicando a nivel nacional basados en las normas Sidney sobre infraestructura para que pueda existir una mayor seguridad para aquellas personas que ingresen a consumir bebidas alcohólicas en estos lugares. Hablamos de puertas de ingresos, puertas de salidas de emergencia, luces de emergencia, locales antisísmicos para los nuevos locales que se comiencen a construir, permisos de salud, básicos, instalaciones adecuadas de baterías sanitarias, inspección por parte del cuerpo de bomberos. Los que van a ser ellos los que determinen su informe técnico de que estos locales cuentan con todas las necesidades básicas y cumplan con la ley para poder funcionar. De tal manera que nuestro cantón, la intención es de que comencemos a formar, a ya funcionar en una forma ordenada y adecuada para mantener un buen vivir. Esa es nuestra intención, mejorar estos locales para que brinden una atención adecuada al usuario. Muy amable. Nos hablaba también que días anteriores había hecho una reunión con las autoridades sobre un tema muy específico. Sí, la semana pasada tuvimos la reunión con todas las autoridades del cantón, en este caso Policía Nacional, la CTE, Jefatura de Intendencia, la Policía Nacional, Comisaría Nacional, la Comisaría Municipal con la finalidad de dar a conocer esta ordenanza para que podamos ya actuar en los próximos días. También nosotros tenemos ya una nueva ordenanza que no regula los locales comerciales, sino los espacios públicos en los que está totalmente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, como es el caso de Calles, Avenidas, Liberas de Río. Tenemos incluidos espacios que dentro del cantón no se puede ingerir bebidas alcohólicas, ni ingerir, ni distribuir, ni expender bebidas en la vía pública. ¿Cómo se va a hacer una campaña que se va a realizar para esto? Para las dos ordenanzas que se han creado, tanto para los espacios públicos como para los locales, vamos a iniciar unas campañas a nivel local en cuanto a radio y televisión para incentivar el no consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, los locales adecuadamente, cómo van a funcionar y el tiempo que se les va a dar a todas las personas que tengan estos locales para poder comenzar a realizar las adecuaciones. Y de la misma forma, comenzar a incentivar a la juventud para que no ingiera alcohol en los espacios públicos.